Estos son los principales titulares en el espectador HN.com Solo vale ganar esta noche. Hernán Bolillo Gómez busca un milagro ante Costa Rica para ganar el boleto a Qatar 2022. Garantizar elecciones libres y justas. Piden congresistas de Estados Unidos a Honduras. El presidente Hernández pide civismo y votar masivamente el próximo 28 de noviembre. Freddy Cerrato y Wilfredo Méndez coinciden en que el voto en plancha es un retroceso. El espectador HN investiga las redes sociales y la pandemia. Dos factores que incrementaron la explotación sexual infantil en Honduras. El 24 de noviembre inicia nueva aeroportuaria en el país. Palmerola Internacional está listo para darte una nueva experiencia en tus viajes. Ariana Herchi, la sexy modelo, expone el rechazo que hizo al político Marvin Ponce. El mejor contenido de noticias y entretenimiento lo encuentras en el espectador HN.com Juan. Mariana HN lys. Mariana HN exciting. Mariana HN 16 작은 CAPEH Canshal.